¿no? Mi compañero Leo, creo que sí, ¿verdad, mi querido Lito? Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, y es que me volvió a salir aquí otra vez otra cosa, pero bueno, ya estamos, los sobrevivientes de Survivor, les voy a estar con nosotros en este viernes, viernes especial, viernes, pues de una transmisión interesante porque tenemos el día de hoy a una invitada especial, tenemos a Ana Lilia Zabaleta, mejor conocida como Ani, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ani? Hola, muy bien aquí, Maro, muchas gracias, Leo, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, mi compañero Charolastra, carnal, compadre, el señor Leo de Olarte, ¿cómo estás, Leo? Bien, y muy contento de tener hoy a Ani, gracias, Ani, por estar con nosotros, mi Dios, Maro, gracias por estar con nosotros, esta entrevista, porque fíjate que hoy es un día para muchos de buena suerte, para otros de buena suerte, vamos a tocar el tema, sí, un poquito, pero hay un tema que se estuvo promocionando durante el día, y entonces, ese va a ser el verdadero tema, ¿no? Entonces, te voy a dar la entrada, Ani, que yo, Maro, Ani, bienvenida, bienvenida a este programa, Los Sobrevivientes. Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Oye, Ana Lilia Zabaleta, señoras, señores, Ani, ella es terapeuta, ella es guía angelical, ella lleva quince años en esto, en esto de la lectura, no es improvisada, lo estábamos platicando, ella nos va a ir comentando, si la agarramos de buena, igual, y nos lee ahí las cartas, a la gente que se vaya conectando, preparen sus preguntas, porque creo que va a estar bastante interesante. Un día importante, señor Leo del Arte, Ani, amigos que están con nosotros, porque sí, bueno, es viernes trece, pero también estamos conmemorando un hecho histórico, mi querido Leo, los quinientos años de la resistencia de los mexicas, de nuestro pueblo bendito prehispánico, que la verdad es que estaba viendo ahorita, antes de iniciar esa transmisión, todo lo que organizó el gobierno de la Ciudad de México, muchas felicidades, porque es impresionante lo que organizaron ahí, en la plancha de el Zócalo, el primer cuadro de la ciudad, y están haciendo una representación padrísima, lástima, que se empalmó un poquito ahí con nosotros, y ya no, ojalá, no sé si mañana vaya, vaya a ver otra vez el evento, pero vale mucho que la gente vaya, lo visite, un breve recorrido de lo que fue este gran imperio mexica, la caída, la caída que bueno, para muchos, para Hernán Cortés, para los españoles, pues evidentemente la victoria, para el pueblo mexica, para los aztecas, pues una caída, una caída, de ahí la resistencia, de ahí nace precisamente, un día como hoy, un trece de agosto, pero de mil quinientos veintiuno, pues este, este parteaguas a lo que los españoles llamaron como la conquista, que yo creo que está mal dicho, porque la conquista, se conquista a una mujer, se conquista con amor, se conquista con palabras, no con el yugo, no con, con alianzas aplastando, como sucedió, pero bueno, eso es parte de la historia, no nos toca el día de hoy comentarlo, pues, para eso tenemos expertos igual, pero sí nada más mencionar lo que es un, un día importante, el día de hoy, trece, trece de agosto, son quinientos años exactamente, de esta caída, de este gran pueblo, que aportó muchísimo, no solamente a nuestro país, sino a toda América, y a todo el mundo, por qué no decirlo, pero bueno, ahí está mi querido Leo, Ani, la gente, creo que se va conectando, mi querido Lito, a ver, habla un poquito, hermano, porque como que te oí bajo. Ahí estoy, ahí estás. Sí, ahí estoy perfecto, me tocó de acercar, pero sí, como bien lo mencionas, este día tan importante, y bueno, yo nada más, digo, vi las fotos del, tócalo como lo adornaron. Padrísimo, ¿eh? Vieron el, el tema de las fotografías, de cómo va todo el corredor de, de Madero, y que hace la silueta precisamente, que sacó, y es donde se abren las cabezas. Padrísimo. Padrísimo. Más la enorme maqueta, este monumental que hicieron, también hubo bailes, hubo danza, más que bailes, danza, este, hoy por la tarde, mañana, entonces, creo que estuvo padre, creo que sí va a estar vivo, Amaro, hasta septiembre, si no mal recuerdo. Ok. Creo, creo que en septiembre, después vienen y estas patrias, posteriormente, pues, día de muertos, que también decidieron dar. Entonces, va, va a haber, va a haber, este, buena, buena, diversión, buen entretenimiento, por decirlo así. Sí. Pero más que saber y conocer más de nuestra historia. Eso es importante, lo que tú estás diciendo, mi querido Leo, porque luego, precisamente, caemos en los errores, por no conocernos de la propia historia, ¿no? Entonces, importante, chavos, conocer de la historia. Hoy, ¿qué es tan, aparte, tan fácil, tan, tan, tan accesible? Ani, agarrar, abrir ahí el Google y teclearle y leer y, y, y irse formando un criterio y una historia de muchos lados, ¿no? No era como en nuestras épocas, bueno, Ani está joven, pero en mis épocas que, pues eran los libros que nada más te daban, ¿no? El libro de texto, lo que te quería decir el gobierno, lo que te quería decir el escritor, dependiendo quién había escrito ese libro, si era del bando de los conquistadores o del bando de los conquistados, y te venden una historia muy unilateral, ¿no? Ahora tenemos muchísima información muy padre, muy valiosa, para que uno mismo decida, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ani? Pues sí, por supuesto, ahorita que no se quiere informar, es porque, de verdad, no, no, no pretende, no quiere para nada, ¿no? Porque si la información está ahí como muy vasta, bastante bastante. Exactamente, pero ahí vamos entrando al tema de la superstición, porque yo siempre he dicho, no estén de acuerdo, Leo, Ani, amigos que están haciendo favor de vernos, no se estén de acuerdo, pero yo creo que sí, México somos un país de supersticiosos, ¿no? Yo cuando menos sí me acuerdo, y sí lo he dicho muchas veces, lo he comentado con Leo, Leo también lo ha dicho, que también lo hace, en algunas cosas, el famoso toca madera, ¿no? Por ejemplo, de que, oye, este, va a llover y se nos va a ir la luz, ay, no toca madera, ¿no? Y pensamos que al decir toca madera ya no se nos va a ir la luz, ¿no? Pero sí somos supersticiosos, ¿no? ¿Esto viene que más de las abuelitas, o qué opinan ustedes? Pues bueno, yo creo que aquí es desde toda la vida, desde los romanos, esto es que ellos, a los dioses, no querían hacer que de alguna manera se les paran, se buscaban algún medio o algo para tenerlos contentos, y esa es la parte de la superstición, ¿no? Desde ahí viene, desde ahí es básico, o sea, que una acción te va a dar una consecuencia, pero no hay lógica en esta parte, es como un pensamiento irracional, o sea, me va, este chucho me va a traer buena suerte, o el gatito, este negro, me va a traer la mala suerte, ¿no? Entonces la superstición puede ser buena o puede ser mala, pero aquí en México, pues ciertamente, entonces es como más hacia el pendiente, hacia lo malo, más negativo. Claro, hombre, mira, eso que menciona del gato negro, sí, pero también la escalera, ¿no? Sí. Es una escalera para dónde, pues ni modo, ¿no? Hay muchas personas, a ver, que ojalá no pase nada malo, ese es otro de los grandes, de los mitos, yo creo, no sé, las emociones que tienen la gente, y entre otras cosas, entre otras cosas, por ejemplo, de luna llena, ¿no? Hoy es luna llena, hoy es día de buena suerte. ¿Por qué? Pues la luna llena que tiene, disculpa, tiene, ¿no? O sea, de que sea buena o mala suerte, o el número, como hoy viernes 13, ¿no? Exacto, el viernes, el viernes, justamente hoy, fíjate que el martes y el viernes lo asocian como días y los satanizan mucho, porque son días en los que se practica mucho la magia negra, las baterías y todo esto, por eso, y luego le ponemos el número 13, que el número 13 viene de una situación, una nota bíblica ahí, que está en los doce apóstoles y Jesús, el número 13, y en esa noche está el sonado, entonces de ahí que los edificios no tengan el piso número 13, y el viernes 13 a un lado, bueno, el viernes a un 13, ahí está, pero caótico, ¿no? Y mucha gente, pues, justamente dice eso, ¿no? O sea, ni salgo, o el martes, ni si te casas, ni si el martes, ¿no? Como muy asociado así. Exactamente. Yo te quiero hacer una pregunta, y a ver si tú estás de acuerdo con esto, Leo, porque yo he escuchado muchas veces, hablando de la superstición, hablando del número 13, y hablando en general, que ahorita nos vas a platicar tú, Ani, de todo este mundo, de las cartas, de las brujerías, de todo eso que sabemos que existe, pero yo te iba a comentar, que he escuchado también que si dicen que si tú no crees, no te pasa nada. ¿Es cierto eso? Mira, sí, definitivamente, yo lo que pienso, que la mente es muy poderosa, y al final le cuentas, por ejemplo, un amuleto para buena suerte, cualquier amuleto que tú quieras poner, es meramente el recordatorio de la capacidad mental que tienes tú como individuo. Todos tenemos la mente muy poderosa, pero desgraciadamente no la producimos. Entonces necesitamos de chunches para decir así como, este amuleto me lo pongo, y si me lo pongo, no me van a saltar, porque este es para traer aquí como que la buena suerte. Y el día que no lo traigo, me siento desprotegido, y energéticamente y mentalmente estoy decretando a que me va a ir mal. Entonces es meramente la cuestión mental. Pero en cuanto a brujería y todo, pues sí que hay cosas como muy fuertes, que en efecto, aunque no creas, igual te pueden afectar, ¿no? Es como el dominio de lamentos. O sea, en mentes pequeñas pueden dominar con un embrujo o con una situación energética, ¿no? Eso sí, claro que sí. Ok. Oye, pues no. Y pues bueno, o sea, las cuestiones a llegarse de muchas cosas en las que puedas, perdón, tener como este, sentir como esta protección, ¿no? Cuestiones que te pone, por ejemplo, Pachamama, como lo son las plantas, que igual te sirven para obtener como cuestión de buena suerte, de protección, igual de salud, ¿no? Ok. Pero eso es todo de fin. Amuletos y demás, porque los encontramos aquí en la Ciudad de México, en el mercado muy conocido, llamado Sonora. Le damos un saluroso saludo a todos ellos. Y vemos veladoras de todo tipo, bueno, en la pandemia salió la veladera de, para, contra el COVID, o sea, dices. Exacto. A mí me interesó más una veladora que se llamaba Ven a mí. Dije, me llevo la grande de Ven a mí, es para traer el amor. No me ha funcionado, ¿verdad? Pero la verdad es que hay muchas cosas, hay muchas cosas, como tú lo dices, creo que el ser humano necesita de algo, como bien lo mencionas, para poder llevar un poquito más allá el potencial que tenemos, ¿no? Exactamente. Exactamente es eso. Es como, te digo, el recordatorio, el mero recordatorio de la capacidad que tienes para poder desarrollarlo. Y yo creo que sí se vale el que empieces a trabajarlo de esa forma. Sobre todo ahorita en esta época que estamos viviendo una situación caótica. El 2020, todo reprimido, todo supermal, mucha situación de tristeza, de agobio, por desolación, por luto, por, igual por la falta de trabajo, viene como esta parte de desesperación. Y luego este 2021, creemos que termina un año, empieza el otro y va a ser diferente. Sin embargo, viene toda la resaca que traemos y mucha gente en desesperación, en angustia. Y creo que sí es válido que tú a la gente le puedas acercar y le puedas decir, ¿sabes qué? Con esto que cortes, se va a empezar a ir bien. Con esto que traigas, vas a poder tener y atraer fuerte, vas a poder encontrar trabajo. Porque le estás dando como esta parte mágica de creer, de que se pueda apoyar un poquito el que está bajoneado, esa persona que se siente así como débil. Es un apoyo, meramente esto es un apoyo. Pero también ahorita se está dando muchísimo el que se cree, sobre todo los jóvenes, el creer más en las cosas negativas, ¿no? Yo creo que eso es como lo que más ahorita se está dando, el creer como en lo malo, en la, en las este, pues, en las cuestiones, ¿no? Mi querido Amaro, no sé, como lo has visto, o sea, como lo que está mencionando Ani, es muy importante, porque de ahí ya parte otro tema. O sea, la superstición y todo lo que se va manejando, lo que de manera bien, por decirlo así, ya hasta tiene nombre. Porque, bueno, yo si lo conozco, si me equivoco, me rectifiquen. Una cosa es la santería, otra cosa es la brujería blanca, que lo he escuchado así, y la otra cosa es manejar cosas de brujería negra. Entonces, ahí es cuando, dependiendo la persona que esté detrás de, del conocimiento de todo esto, porque finalmente es un conocimiento y tienen que pasar por diferentes grados, si no me equivoco, y hacer diferentes cosas, para poder llegar a ser, no sé si la palabra correcta sea brujo o bruja, o bandero o santero, o como se le conoce, para el bien o para el mal, ¿no? Allá, no sé, se desprenden muchos temas y no sé qué tan amplio sea esto, no podemos ir en diferentes temas alternos, ¿no? Sí. Sí. Sí, perdón. No, sí, Santi, perdón, es que sí, estaba diciendo, Leo, precisamente, y creo que es una buena pregunta. Primero, si nos pudieras platicar, porque yo tengo aquí mis anotaciones, que, bueno, tú eres igual una guía angelical, llevas 15 años en esto, pero en la lectura, ¿qué es lo que el día de hoy nos llama la atención y es el especial? Sí, como bien dice Leo, se desprende de todo este tema de la superstición. Nunca había escuchado yo esto de la lectura de la manzana. Ahorita creo que nos vas a, nos vas a regalar la lectura del oráculo, que son naipes, ¿verdad? Así, naipes, y es una guía igual de cartas ahí angelicales, que ya vienen escritas. Ok. Ok. Antes, antes de empezar, y si estás de acuerdo, que la gente se vaya conectando, si nos regalas lecturas para la gente que se vaya conectando, para que se vayan activando, y que te vayan poniendo entonces su fecha de nacimiento, ¿te parece bien? Claro que sí, fecha de nacimiento y nombre. Fecha de nacimiento y nombre. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber de mí, o quiero saber, por ejemplo, de mi tío, entonces te digo el nombre de mi tío, Pedro López, nacido el 8 de septiembre del 73. Y con eso ya, ¿verdad? Sí, vamos viendo. Ok. Nada más antes de eso. Ajá, ¿qué pasó, Lito? Mencionas a tu tío Pedro López, ya lo conoces, de arriba abajo. Sí, ¿verdad? Oye, antes quería preguntarte de la manzana, ¿cómo se lee una manzana? Mira, fíjate que esto es curioso, porque muchas cosas yo las estudié, y muchas cosas las traigo de nacimiento, como dice el chip ancestral ahí de mi bruta. Ajá. Ya de su niña, yo hacía cosas, y yo empezaba a leer la vela, y yo decía, pero ¿cómo? La vela me habla, la flama, y el culo se va a curar o no se va a curar, o sea, podía hablar con la vela, ahí lo descubro. Y con la manzana, en una ocasión, este, hace como 15 años, empecé, y fue, a ver, cómete esta manzana a una persona que tenía yo aquí, cómete esta manzana, y la manzana, el corazón se va oxidando. Sí. Y esto me forma mi figura, si puedo leerte, cuestiones del pasado, cuestiones que pueden venir, así como del futuro, no es como que esto va a ser, si no es una guía, para que tú de ahí, elijas, qué quieres que pase y qué no quieres que pase. Puedo encontrar ahí ángeles, ángeles, tótems, que son animales sin poder, piedras, o números, colores, me pueden decir ahí en la manzana. Entonces, es como más personal. ¿Qué les digo? Comete una manzana amarilla en la noche, o en el transcurso del día, dejas que se estire toda la noche, y al otro día, en el transcurso del día, y ya lo leo. Ok. Oye, ¿cómo ves tú, Leo? ¿Qué es más acertado, Ani? ¿La manzana, o de plano mejor que leas los naipes o las cartas angelicales? ¿Qué es más acertado? La manzana es más que sanar. La manzana es más que tienes que sanar, porque la persona, situaciones que pueden venir desde infancia que tienen atorada, y que tienen que sanar muchísimo más personal. Y vamos, una guía, así como tal, de lectura de naipes y lectura de oráculos, es que va diciendo cómo te debes de ir jugando. O sea, ambas son acertadas, y una es para decirte qué es lo que tienes que sanar, por ejemplo, en la manzana, qué tienes que sanar para que tu proceso vaya mejor. Y los naipes, pues, lo están trabajando aquí, ¿no? Como la guía. Muy bien, muy bien. Me quiero, Lito, algo que quieras aquí comentar, hermano. Pues mira, es que es interesante, a mí, ahorita, lo que menciona Ani, que con el tema de la manzana, yo no lo había escuchado, pero sí había escuchado unas rarezas increíbles que yo dije, ¿de verdad puede leer esto? Es que de verdad, o sea, una de ellas, bueno, la mano, ya sabemos, ya hay muchos que leen la mano, hay otros que leen el café, hay otros que leen, este, bueno, me he enterado de algunos que te leen la planta del pie, hay otros que según leen las pompis, hay otros, o sea. Sí, qué conveniente, ¿no? Que venga la señorita, pues le voy a leer las pompis. O sea, era una cosa tremenda, y yo, yo me quedaba sorprendido, dije, qué curiosidad le causa a la gente de que vaya y que me lea en trasero, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que eso es más charlatanería, y hablamos de eso antes de entrar, ¿no? Necesitamos gente que, que de verdad sepa y que tenga un estudio y que sepa lo que está haciendo y que sepa lo que, lo que va a decir, el mensaje que le va a decir a la persona, porque la gente a veces sí se llega a creer al cien por ciento y anda muy pensativa en eso, se queda clavado en eso, de que, híjole, me va a pasar esto, y me va, o sea, eso es muy importante. Aguas con la charlatanería porque te puede causar. Es peligroso, es peligroso. Claro. Exacto. Fíjate que sí, este, eso es mucho, muy importante. Yo cuando inicio esto, yo no lo quería, o sea, es algo que yo sentía desde niña, siempre estaba como buscando, a ver, qué viene, qué es lo que tengo que hacer, porque yo sentía que iba más para allá. Cuando decido sí hacerlo, o sea, yo tuve que hacer un compromiso de alguna manera, porque es una responsabilidad muy grande, ciertamente, como dice el niño doctor Leo, en lo que tú le vas a decir a la persona, lo que le vas a anunciar, y al final del día, como yo digo, nada más soy portavoz y voy a darte una guía, tú decides de ahí qué quieres tomar y qué no, porque puede venir una persona, como es el caso, muy deprimida, y la truena, y llevar inclusive suicidio. Es algo, de verdad, y al ratito con que este, vas a pagar aquella alma, ¿no? Que se pierda, de verdad, es muy, muy. Entonces, tienes que ser delicado. Hay personas que igual llegan y, oye, quiero saber si mi marido me engaña, tienes que ser sutil, porque no toda la gente va a recibir la noticia de la forma como tú lo ves, o de la forma correcta, entonces hay que ser sutil, y ciertamente, el hecho de no ser charlatán, ¿no? O sea, yo aquí tengo quince años, que me respaldan, no me han usado a ningún lado, ahorita es la primera vez que me hablo aquí, pero en realidad siempre he trabajado de publicidad de boca en boca, siempre de poquito, y ahorita son muchísimos mis pacientes de muchas partes del mundo, igual trabajo, y digo así, publicidad de boca en boca, y esto es, este, fabuloso, porque ahora sí que hay quien, ¿no? Si yo ahí le estoy regando, hay quien me recomendó y sabe que, cuál es mi trabajo, ¿no? Y pacientes que tengo de muchísimo tiempo, pero sí, es este, es una responsabilidad muy grande. Por supuesto, porque la gente, lo que comentábamos es que la gente se puede sugestionar, yo escuché de, de, de un caso cercano, de una persona, una persona preparada además, una persona que tiene maestría, que es una persona muy preparada en, en, en el tema de leyes, etcétera, y estaba con una amiga y una amiga no muy capacitada que estaban tomándose un café y de repente dice, oye, si quieres te leo el café, le leyó el café, la amiga se espantó la que leía el café y, y, y la sugestionó, porque le dijo, oye, no, es que es tremendo lo que estoy viendo, que no, no te puedo decir, y, y se puso malísima la otra persona, ¿no? Y que, es que, es que te va a pasar algo muy fuerte, no te puedo decir, pero te va a pasar algo muy fuerte que te va a quebrar. Cualquier persona que te diga eso, por supuesto que te sugestionas y entonces estás, imagínate, yo creo que ahí viene al revés, ¿no? Como tú decías, Ani, la mente es muy poderosa, y entonces vas a empezar a, a traer lo negativo, porque quién es esa persona a lo mejor, para decirte, y decírtelo como lo dijo esta persona, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, como dice Ani, desafortunadamente a lo mejor en esto que tú practicas, no hay como los doctores, una cédula profesional, que la gente pueda checar, pero sí se puede checar de boca en boca, ¿no? Cuando alguien te sugiere, oye, yo ya fui con ella, oye, ya me ayudó, lleva muchos años, es mi conocida, yo creo que es la manera correcta de poder checar con quién va a uno, ¿no? Claro, claro, así es, y desde luego, aquí viene mucho este tema, la superstición, ¿no? O sea, porque tú estás declarando y le estás dando el poder a una situación y que eso te va a llevar a esta consecuencia, igual que es racional, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy importante saberlo llevar, desde luego, y, este, pues, bueno, guiar a las personas en qué sí es bueno, qué sí es malo, obviamente muchas cosas respecto de superstición, que suenan aquí como muy locas, porque la, el de la mariposa negra, ¿no? Aquí en México, que es. Sí. 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 Es tres años de miedo, y pobre animal, todo mundo ahí matándolo. Sí, no los maten, no las maten, pobrecitas. No, más córranlas de puerto, que es muy fea, pero nada más quítenla. Pues sí, oye, es que les llaman ratón negro, ¿no? Inclusivo ratón, algo así, ratón negro, no sé. Ratón negro, sí. El ratón quita el ratón. Oye, es que hay unas que son grandísimas, y, 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 y luego uno se levanta en la noche, ve, se está en tu pared. Pero, ¿qué te va a hacer, Lito? ¿Qué te va a hacer? Es justo eso, o sea, la superstición, vienen, vienen, son creencias que nos traen desde los abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, y ahí lo traemos, y ahí lo traemos, y más en una sociedad, la sociedad este mexicana, tiende mucho a este tipo de cosas, a creer en todo lo que se le diga, y de verdad es súper peligroso, porque atrae, 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 el gato ciertamente es tan importante, ¿no? Los gatitos, igual dicen, no, pues el gato lo asustan con la, con la magia negra y todo, inclusive, en cuestiones ya fuertes que hacen para el, el día de muertos respecto de, del gatito, por la misma superstición y por creer que el gato es el mágico. Entonces, pues, trache, ¿no? Ahí son cosas que, que tenemos que ver, y que sí es responsabilidad de que igual quienes sabemos confiar y decir, no va por ahí, no tienes que creer en esto, ¿no? Claro, oye, el tema de la sal, el tema de la sal, que también es algo aquí muy, muy de México, y que yo lo he visto, y lo he visto en integrantes de la familia, que de repente, pásame la sal, este, se la dejan en la mesa, no, no, no la toques, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque un espejo, si rompes un espejo, no sé, tantas y tantas cosas, que llega un momento en que, o sea, imagínate, alguien, un niño que crece con papás, con abuelos supersticiosos, pues, evidentemente se va a hacer igual, de grande, ¿no? Y luego iniciaban, ¿por qué? Dices, oye, ¿por qué no me pasas la sal con? Pues, no sé, pero mi abuelita me dijo que era malísimo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Exacto. Lo de la sal, ahí viene, Maro, este, desde los griegos y los romanos, porque antes la sal era muy preciada, y se pagaba con esto, porque el pago era con la sal. Entonces la sal la ponían en morralito, yo te daba un morralito, haz de cuenta, y yo iba a pagar con esto, ¿no? Entonces se pagaba, y se tenía que poner en la mesa, porque obviamente para que de mano en mano no se cayera y se estaba regando el dinero, porque eso era la representación natal. De ahí viene la palabra salario. Entonces, por eso es, deja en la mesa y no lo toco, porque yo no te estoy robando tu dinero, pero pues ya de ahí se fue descubertando, ya de ahí se fue cambiando todo, modificando, y dices, no, porque me estás pasando total, porque muchas veces ni siquiera saben, ¿no? O sea, no, 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 púlmelo ahí, púlme el salero ahí, ¿no? O tiran el salero y no falta la tía, o aviéntate, sal del hombro izquierdo, eso te va a quitar la bala, ahí te está salando, tú todo bueno. Está como otro que es caso contrario, ¿no? El azúcar, que también hay una persona que me dijo en algún momento, pisa azúcar, y eso te va a traer abundancia y dinero, y yo en cuanto vacié los dos. Te compraste un bulto de 50 kilos en las centrales de abasto. Así, y nunca llegaba, nunca llegó eso. La verdad es que eso también es otra, ¿no? Pues sí, es cuestión de que tú atraigas, es cuestión de que tú lo creas. Igual es gente que le encantan los juegos de carne, ¿no? Que dicen, me voy a sentar aquí, le doy tres vueltas a la silla, me siento, traigo la misma blusa sin lavar, le jalo a la maquinita, y si por casualidad resultó que me gané, al otro día lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, todo el ritual que hace. Es creer que todo ese ritual te va a llevar a esa consecuencia. En realidad no es así, o sea, es la parte mental, pero bueno, ya traemos mucho, pero sí, es cierto. Ok. Oye, ¿te parece bien, mi querido Leo? Ahorita vamos con los saludos, nada más preguntarle a Ani rápidamente, porque no vamos a ahondar en el tema de brujería. Si te parece bien, Leo, Ani, hacemos otro programa después para hablar del tema de brujería y todo eso, ¿no? Me gustaría más que nos fuéramos por la lectura de cartas, pero sí, nada más, para cerrar ese tema de brujería, ¿hay algún tip, algún consejo que nos des a la gente que cree y que no cree en la brujería para protegernos? Que tú digas, bueno, creas o no creas, haz esto para protegerte. Tu fe, tu fe es fuerza en el espíritu, en lo que tú creas, o sea, creen en ti, creen en ti, creen en tu poder, básico, con eso es que lo estás haciendo. Orar, orar, si tú, en lo que tú creas, a quien, en quien tú creas. Exacto, una divinidad en que tú creas tener esta parte, por supuesto que tienes, que te va a ayudar. Ok. Y ya si quieres, te digo, hacemos luego, que es muy interesante esto de los amarres, un programa para hablar del diferente tipo de amarres, resulta que decía Leo, que si el azúcar y que si te llevas uno, he escuchado que el cabello de la persona que quieres y el famoso té de calzón, y no sé qué tanta cosa hay, ¿no? No sé si te amas, no, la de los canabatones, la de si no quieres estar conmigo, va a ser la puerta, ay, no sé si es una canción. Sí, sí, sí. Acá vamos con los minutos, está el señor Jaime Ponce, a quien le mando un fuerte abrazo y un saludo enorme, gracias, dice, bienvenida, Ani, ya estamos viéndolos, gracias. Erika, Juan de Gui, Villanueva, dice, hola, saludos a los tres, gracias, Erika, un abrazo. Ah, pues bueno, y ya, por supuesto, estuvo con nosotros también, le mando un fuerte abrazo. Este, acá de este lado, Yolanda, un abrazo, hola, mi querida Carmen Barreras, que también está saludando, hola, buenas noches, Maro, Leo, saludos, Ani, gracias. Hola, Carmen. Allá en Sonora, este, Piri de España, dice, Carmen Barreras, bueno, está saludando ahí, es que ya hay amistad aquí, amigos, o sea, ya se conoció de que ya hay amistad, pero bueno, este, de este lado, está, bueno, Piri también nos saluda allá en España, dice, hola, gracias, Yolanda Pérez Cruz, hola, saludos, gracias, Guille García, hola, muy buenas noches, eh, Marielita Hernández, nos está aplaudiendo, muchas gracias, Roger Rodríguez de California, dice, no, on good, o si no hay manera, tú mismo ya das coscorrones, dice, eh, no entendí muy bien, pero bueno, debe ser algo gracioso porque salió al final, y saludos a Miquel Roger, dice, Guille García, saludos a todos, yo no soy supersticiosa, no creo en la mala o buena suerte, menos en los gatos negros, ¿qué culpa tiene el gato por haber nacido negro? Sí, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene el gato por haber nacido guapo? Dirían algunos. Oye, ya es tarde, dice, muy buenas noches, gracias, Miquel, y al fin, por estar pendiente, eh, Roger Rodríguez, saludos, Erika, dice que ella quiere, eh, la lectura del oráculo, dice, amiga hermosa, por favor, yo, Dulce María Meso Veranes, ya mandó su fecha de nacimiento, me quedo ahí en las fechas de nacimiento, me sigo con los saludos, ¿cómo ven? Como diga. Pues si quieres los saludos, y cerramos el tema de saludos, y ya nos vamos con las primeras fechas, ¿no? Ok, bueno, entonces, Dulce María Meso Veranes, la primera, en mandar su, su fecha de nacimiento, ahorita me regreso con ella, Yasmín Fajardo, dice, yo quiero un mensaje, Dulce igual, Guille García igual, eh, de este lado dice Dulce, porque, dice, Dulce María Meso Veranes, porque todo en mi vida es un caos, no hay abundancia, no hay un mejor trabajo, no hay salud, más o menos, y no hay galán. Ya, Dulce, no lo atraemos. Oye, hay que ser un club de solteros entonces, mi Leo, porque tú quieres galana, y acá quieren galán, y así ha de haber mucha gente, entonces, pues vamos encontrándolos, ¿no? Nos vamos emparejando ahí, y así. Y ya solitas, o no solitos, pues ya son solitos, solitas, diría. Dice, dice, Rebeca, yo, sí, los viajes, yo, por favor, Yasmín Fajardo, Tonson, how to support you, Roger, están saludando, y abrazos y demás. Dice, Mari, bueno, muchas gracias, Mari, un abrazo, de este lado, Yolanda Pérez Puz, sí, es buenísima, hablándole, Ani, aquí ya se están etiquetando, Doris Moc, saludos a Anita, hermoso ser humano, y una muy bella, se lo menciona, Guille García, Yasmín, Yasmina que están saludando, Nubia Ayer, saludos a Ana, Anaís, también. Bueno, hasta ahí los saludos, nos vamos con la primera fecha de nacimiento, ¿no? Y ahorita vayan poniendo su fecha de nacimiento, este, algunas ya no van, luego se van borrando, esto es por parte del timeline de Facebook, pero no sé, disculpen al de los tamales, en este momento. Aquí está, Dulce María Suárez, la fecha de nacimiento de Dulce María Suárez es el quince del cero nueve de mil novecientos setenta. Ok, vamos a ver, Dulce, contigo, te voy a dar rápido una guía, que es lo que quieren los arcángeles, que es lo que quieren tus guías espirituales para ti, recuerda que esto es meramente una guía, una guía corta, el número cuatro contigo, no sé por qué me lo están diciendo, cuatro tiempos para que se realice lo que aquí te van a decir, cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, estar al pendiente, tienes que decir adiós a la agresión, adiós a las cosas, la agresión, el dolor que traes en ti, hay que quitarlo para que puedas evolucionar y para que puedas trascender y que te puedan llegar las cosas que son para ti. Hay por ahí un asunto muy delicado con mamá, porque te sale la carta del cordón musical, hay que tratar este tema con ella y resolverlo. Si tú no resuelves las cuestiones con mamá, no vas a poder resolver las cuestiones económicas, mucho menos la cuestión con paréntesis. Tienes que suavizar los tuyos, entender que no tienes que jugar de una forma tan ruta a la gente, ¿ok? El día que lo entiendas a ti, para ti va a venir como la gracia divina. Tienes que seguir adelante sin miedo, comprometerte en lo que estás haciendo y prestar atención a tus sueños porque te van a dar mensaje divino. Hay un ser querido tuyo fallecido, es masculino, que viene a darte un mensaje en el transcurso de cuatro días, lo vas a soñar y por ahí me mencionas que es lo que te vas a padecir. Y la piedra Rubí contigo para darte mucha fortaleza, darte un equilibrio físico y un equilibrio emocional. Eso es lo que viene para ti, Dulce. Muchas gracias. Ok. Por acá, eso fue para Dulce. Guille García, ella es del dieciséis, del seis, del sesenta y tres. Vamos a ver, Vivi o Vivi. Guille, Guille Guillermina García. Ok, Guillermina, vamos a ver contigo, Guille. Para ti, Guille, te dicen que tienes que aprender a compartir la llama. Es de lo que tú tienes y saber, o sea, no dar de más, como a los hijos o a personas que tengan cercanas a ti, te estás dando en desequilibrio. Tienes que buscar una equidad en ese sentido. Aprender a construir fuentes para que dejes de ir por los caminos erróneos. Algo que te lleva a lo que es tu camino propósito de vida es construir, literal, una situación que te evite ir y tener tropiezos en la vida. Y ya vemos luego esto. El autoestima muy importante para ti. Tienes que ayudarte y elevarla, si no, no vas a poder salir adelante. Te dicen que tienes, hay influencias angelicales contigo. Tú, ángel de la guarda muy fuerte contigo, comunícate con él a través de sueños. Habla con él y dile qué es lo que te quiere informar. El número siete contigo fuerte. La piedra que es para ti, la alejandrita, que te va a ayudar en el amor, en la comprensión y en la belleza, ¿ok? Y el arcángel Miguel dice que dejes de llorar, que dejes de sufrir. La situación que te tiene tan agobiada, ya está resuelta. Nada más excepción que te limpies las lágrimas para que la puedas ver. Y de verdad, de mí se va a ayudar. Esta situación y esta angustia que no te deja dormir, está por resolver, que no cargas. Te dieron el número siete, siete días, siete semanas. No creo que se vaya a ir a los siete meses porque tienes que semáforo. A lo mejor en este proceso de siete meses vas a tener aprendizaje, pero a más tardar en siete semanas tienes la respuesta. Ok, ahí está, mensaje para Guille, que siempre está presente y nos manda mensajes, me quedo malo de alito y las fotitos a todo dar. Muy linda, sí, por supuesto, muy linda, Guille, le mandamos un abrazo. Oye, acá de este lado, Rebeca Dalal Prats, dice, yo, sí, sí, los viajes, yo también. Dieciocho del cero cuatro de mil novecientos setenta y nueve. Oye, Marito, es el mismo actitud del sesenta y nueve. El inolvidable. Vamos a ver qué quieren para ti. Bueno, el ADN del alma, tu alma está muy ávida de que ya te comuniques con ella, de que sepas y de que compagines, de que congenes con ella. ¿A qué veniste a hacer a este mundo? Eso es lo que quieres saber. Es decir, recordar cuestiones de infancia, sueños que tenías tu infancia y que por alguna razón los perdiste por ahí. Es recobrar eso para que puedas volver a retomar tu camino. La pasión a todo aquello que realizas es importante. Si tú no le pones pasión a las otras, no se va a poder solucionar, ¿ok? Es pasión y mucha, mucha fuerza. Tienes que desactivar toda la energía negativa de nuestro. Relajarte un poquito, quesitos florales o algo que te hagan estar como en paz, estar como más en armonía para que puedas recibir tus mensajes de, este, tus guías espirituales. El coral contigo es una piedra que te va a ayudar mucho en tu individualidad y en tu optimismo. Y el mensaje que tiene para ti el arcángel, este, Miguelito, te dice que te preocupa una persona, una situación ahí, ella es confiable, esta persona es confiable y hay que hacer un trabajo de sanación energética para ti, ¿ok? Esto es lo que dice. Perfecto, perfecto, perfecto. Acá, eh, Gracia, de este lado. Me encantaría muchísimo que tuvieran ahí de, de las personas que ya se les dio como guía o que les dijo algo, pues que pongan ahí como, eh, que les pareció, dije lo correcto, no lo dije, o sea, comentario. Comentario. Retroalimentación, muy bien, Lito. Sí, se te perdió el tema, hermano. Aquí está, vamos, precisamente, es que iba a leer los comentarios, ¿no? Pero, bueno, ya nos vamos con el tema de las fechas. Nubia AR, Nubia AR, dice, saludos, Ana, yo soy del veintidós, del cero cuatro, del ochenta, Nubia AR. Nubia, vamos a ver, Nubia, ¿qué quieren para ti? El día, ¿qué te vienen a decir? El lapislazuli es la piedra que viene para ti, que te va a dar abundancia, sabiduría, viene un cambio de, por ahí de, de trabajo, puede ser un cambio de, de casa, y viene como muy pronto. El lapislazuli te va a traer como esto, la sabiduría para ver y elegir el lugar correcto para ti. Tienes que, se te va a revelar algo, de tu ser, dicen, revelar el lado oscuro, ¿a qué te refieren con esto? Quitarte como ese miedo, quitarte como esa angustia de estar a lo mejor en un lugar tú sola, no estás sola, estás como con mucha influencia angélica y vas a poder lograr todo aquello que tú quieres. Tienes que escribir acerca de tus pensamientos y de tus sentimientos, qué realmente quieres, para que puedas atraer eso que realmente necesitas para ti. Estás a dos pasos de recibiendo. Me hablan de dos días, dos semanas o dos meses para que resuelvas esta situación. Muy bien, muy bien. De este lado, Javier Raírez. Javier Raírez, saludos de Oaxaca. Un saludo desde Oaxaca, que está hermoso, Erika. Erika. Un saludo a Erika dice, amiga, por favor, yo soy del doce, del doce, del setenta y tres. Doce, doce, siete. El día de la virgencita. Vergencita, así es. Erika, vamos a ver. ¿Qué quieren para ti? Todo lo que estás tocando ahorita, todo lo que estás realizando es como muy fértil. Debes de ser muy cuidadosa, debes de ser muy cautelosa en ese sentido, porque tiene abundancia para ti. Todo fértil en todos esos sentidos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Tienes que eliminar cierto rencor o cierto odio que tienes. Quizás tú no, porque te sientes como alma tranquila. Sin embargo, alguien que pueda tener un sentimiento para contigo, hay que resolverlo para que puedas tener esto que te estás diciendo. Recuerdos. Recuerdos del pasado vienen hacia ti para que cures esta parte del odio. Es una situación del pasado que tienes que resolver. El número cinco contigo, cinco tiempos para que esto se dé. Te tienes que proyectar bajo una luz favorable porque sin duda viene una oportunidad laboral para ti grande. El agua marina es tu piedra que te va a dar tranquilidad emocional, mucha estabilidad y equilibrio. Y te dicen que, Miguelito, alcanzas que tú tienes que desligar de la situación para que la destruya. Eso no quiere decir que te pongas y te rastres el sombrillo y que solito se va a resolver. O sea, desligate, no te preocupes, corta con esos nudos energéticos porque te das cuenta. O sea, ella ya es tuyo en este trabajo, ¿ok? Eso es lo que viene. Oh, porque. Sí. Oye, alguien más nos está viendo, ya es Estrellita Bren, que nos escribe desde la Ciudad de México y dice yo, por favor, Estrella Brenda, tal cual, Brenda dice, mi fecha de nacimiento es veinte del diez del ochenta y tres. Veinte, diez, ochenta y tres. Estrella, hay que dejar de llorar, hay que dejar de sufrir, las lágrimas no te van a llevar a nada, las lágrimas te van a traer como un estancamiento, ¿ok? Hay que llorar en lo profundo, un ratito me dicen así, el alcance, el sapien quiere estar contigo, te pide que pongas una funda de tu almohada morada, te pide dar mensaje divino para que tengas esa paz y tengas esa tranquilidad. Alguien trascendido era su momento y tú tienes que liberar esa parte. El cielo, la tierra, te lo está diciendo un ser querido, que hay que dejar de llorar, no sé por qué, entonces encima el corazón, hay que elevar esta parte. Ciertamente también tratar ahí con mamá, una situación que no te dijo, y quitarte este dolor de la plaga, de lo que estamos viviendo, ha sido como mucho humor, es que soltar, esto es una de las cosas que la vas a hacer te pide apapachar. De verdad, créeme, tú haz esto de la funda en tu almohada morada y vas a tener más paz. La piedra es topacio que trae nuevas inspiraciones para ti y te va a dar un talento especial para que tengas liderazgo. Tienes que reconocer y actuar de acuerdo a la verdad, ¿ok? El corazón y el número seis contigo, seis tiempos para que se realice lo que, lo que te dicen aquí o lo que tú quieres que se resuelva seis tiempos. Oye, un paréntesis ahí, Ani, cuando dices seis tiempos, ¿qué te refieres? Y como tú decías, seis días, seis semanas y seis meses. Así es, ¿y qué pasa este, Maro? A mí me dicen, por ejemplo, el número y me dicen, muchas veces a las seis de la tarde recibes el mensaje digno a través de pensamiento o a través de tú escuchas una canción y se te queda un cierta frase o recibes una llamada o a las seis de la mañana aún estás dormido y despiertas y tienes un sueño muy vívido, muy vívido, sin duda ahí está tu mensaje. De la gente que me conoce sabe que soy muy precisa en tiempo, luego me dicen, es que tú estoy al día seis, a las seis de la tarde, cosas así, entonces es maravilloso para mí el tener como esas partes, ¿no? Igual te escriban, ¿no? Y por ahí ya luego me reclaman y ya luego me dicen. Seis días, seis semanas, seis meses y los horarios. Órale, eso nunca lo había escuchado, está padre. Muy bien, milito. Oye, este, Javier Raírez dice, me gustaría que hicieran otro programa, está muy interesante, gracias, Javier, lo vamos a tomar en cuenta, de hecho, ahorita creo que, Ani, que sí, próximamente nos tenemos. Sí, ya comprometiendo. Sí, ya, pobre Ani, ya la comprometimos, ya. Gracias, encantada de la vida, de verdad, es fascinante esto, y es un tema muy, muy amplio. Claro. Sí, Mané Urtusoastegui, así se llama, Mané Urtusoastegui, él es del doce del cero tres del dos mil tres, Mané Urtusoastegui. Ok, el número cuatro contigo, corazón, cuatro tiempos para que se realice lo que aquí, este, te van a decir, hay que quitar la parte de los celos, es una parte que, una carta que se te maneja mucho aquí, celos, celos irracionales, celos que no es tan chévere tenerlos, eso es como tu, tu estancamiento, cariño, eso es algo que tienes que soltar, este, revelar algo, hablar con claridad, tienes que soltar, hablar con las palabras correctas, y, este, reconciliarte con aquellos seres cercanos a ti, con los que tienes como cierta, cierta ficción, habla con las palabras correctas. Este, tu alma gemela, por ahí, vas a conocer, este, a una pareja, tienes que ser cuidadoso cuando llegue esta persona y no engolacionarte, igual puedes estar pequeño, pero, este, por ahí ya la vas a encontrar, ten cuidado con eso, no desperdicies, no desaproveches, porque es como muy raro que te llegue a tu tal edad. El ópalo, una piedra contigo que te presagia, cambios en una situación actual, algo que has tenido de mucho tiempo, y, bueno, viene, te va a dar ilusión para vivir. Y Miguel Arcante quiere para ti decirte que tienes que reconocer que has actuado no de la forma correcta y que tienes que realizar estos cambios. Tienes mucho dolor o mucho sentimiento, mucho pesar respecto de tu hogar, y te dicen que estás siendo protegido por los actores, no te estreses tanto. Este, tu sistema nervioso central se puede, eh, por ahí, eh, tronar, porque es demasiada carga la que tienes. Relájate, desestrésate. Eh, en las actividades que estés realizando, busca, por favor, tener como esta calma. A lo mejor no te tardio, algo como más relajado, una atracción, no lo sé a medida de lo posible, pero necesitas relajarte muy estresado, ¿Vale? Es lo que salió para ti. Muy bien. Miguel Amarito, ¿Me quieres ayudar con el timeline? A ver, sí, sí, déjame agarrar aquí. Ah, lo tienes abajo. Muy bien. Burro, es que está cargando, mi burro está cargando, mi querido León. Oye, este, me quedé con el ID Luque. El ID hoy es su cumpleaños. Vamos a nuevo. Hoy es cumpleaños del ID, nada más, déjame ver si viene aquí su, su fecha de nacimiento, porque ahí sí no sé tanto. El ID es, es, es hombre, es mujer, el ID. Es mujer. ¿Quiere que le hagamos? Bueno, algo chévere para ti y en tu cumpleaños, vamos a ver, cariño, número cinco contigo, cinco y cuatro, cincuenta y cuatro números importantes. Puedes igual invertir, cuarenta y cinco, cinco y cuatro poderoso, ¿OK? Y de ahí también, pues bueno, el número nueve, es como muy fuerte para ti. Escribe todo aquello que quieras, porque me dicen que en tu duda te van a ayudar a que lo atraigan. El arcángel, Uriel, muy fuerte contigo, dándote el mensaje de que viene como prosperidad y éxito en aquello que tú realices. No tengas miedo, hazlo. Un diamante bruto, es decir, empieza a pulirte y todo, porque vienen cosas grandes, trabaja y actúa sin culpa, porque lo vas a poder realizar y la carta de la felicidad está garantizada para ti, créemelo. Es importante que te allegues de una piedra de poder como lo es la obsidiana, para darte protección. También te sale a ti el lapislazuli y me hablan de un animal totem para ti que te estoy dando de regalo, que es el zorro. El zorro te dice que tengas la astucia para hacer las cosas, que lo vas a poder lograr. Sea tuta y vas a poder resolver y vas a poder llegar a donde tú quieres. Enfócate en una salud perfecta y divina, deja de tener miedo, deja de tener inseguridad respecto de si me enfermé, que si tengo esto, que si mi cuerpo no está bien, estás súper bien, estás, pero el punto precisa para poder realizar todo lo que quieres. Y enhorabuena, tienes 21 días cortados a partir de hoy para pedir todo lo que tú quieras, exigirle al universo de forma chévere, que te dé todas las cosas divinas que te mereces. Piden grande que te va a dar. Oye, en lo que me abre aquí el timeline también, eso ya lo había escuchado, Ani, de los 21 días. Son 21 días previos y 21 días posteriores, ¿verdad? De tu cumpleaños. Así es. Yo sabes cómo lo manejo, Maro. Los 21 días previos hago compromiso de puro limpio todo aquello que ya no quiero en este nuevo año de día, con esta facilidad, en el cumpleaños de la diplomática, disfruto todo, y después los 21 días es nada más estar pidiendo, pidiendo, pidiendo en abundancia, evidentemente para mí, pero siempre es como pido para los demás, y se regresa a 50 veces. Entonces, aprovecha, aprovecha un poco de un día. Qué padre. Qué padre. Sí, todavía no me habría esperito, ¿eh? Si tienes ahí tú. De los 21 días, yo sabía, bueno, a mí me habían dicho que eran 62 días, algo así. Eso, eso apenas lo dijeron la semana pasada, si no lo dijeron. Pero digo, finalmente, yo creo que lo importante, el mensaje es ese, que antes de su cumpleaños de Puren y después reciban, ¿no? Porque finalmente es como, ¿no? Es una transición, así lo dicen. Exacto, sí, exacto. Entonces, muchos dicen, ah, yo sí, ya más. Pues sí, depende de la importancia que le des a tu cumpleaños, el día que tú naciste, el día que tú exististe, ¿no? Es ese, el día que tú eres de tu mamá, pero es importante, ¿no? Así es, así es, Leo. Y bueno, pues como dices, o sea, 72 días para mí, yo todos los días del año son mi cumpleaños. Es como cada quien lo pica manejar, ¿no? O sea, dices, unos 21, unos 62, pues para mí todo el año, ¿no? O sea, es cuestión de actitud, y cuestión de que quieras atraer todo el año. Igual dicen, chin, ya paso mi cumpleaños, y me pasan los 21 días, y me tengo que esperar hasta el siguiente para salir. Ah. Oye, al principio, algo bueno, ahorita, puedes iniciarlo, ¿para qué esperarte al lunes, al fin de año, para que llegue tu cumpleaños? O sea, inicia, inicia, pero la cuestión es que vengas como la actitud en las plantas, ¿no? Claro, pues. Muy bien, a ver, ya tengo aquí, es Carla Gionet, dice yo, Carla, 4 de noviembre del 84. 4 de noviembre del 84, vamos. Ok, el número 7, igual contigo, 7 tiempos, para que se realice lo que aquí te dije, como 7 días, 7 semanas, y 7 meses de trabajo, 7 meses de trabajo para que hagas todo aquello en fortaleza, porque de ahí te vas a sustentar el resto de tu vida. Es decir, si en estos 7 meses tú construyes un negocio, adelante, esto te va a llevar para el resto de tu vida. Hazlo con, este, con muchas ganas, ¿ok? Orden a partir del caos, de lo que ya perdiste, de lo que ya se fue, deja de llorar, empieza a establecer un orden, ¿qué es lo que tienes? Deja de estar sufriendo por lo que te fue, ¿ok? Tienes que escuchar a tu alma para que tengas esa conexión y saber cuál es tu propósito de vida y vayas sobre de esto. Te vuelven a decir, reconocer el designio bajo el desorden, o sea, ponete orden, por alguna buena razón se mandó este caos a tu vida, ya está ahí. Entiende el aprendizaje de una vez por todas y te dicen que de lo perdido lo encontramos, fíjate, todas tus cartas van tocante a esto, deja de llorar por aquello que te fue, enfócate a lo que tienes, caras, tienes vida, tienes fuerza, tienes discapacidad inmensa, una mentalidad hermosa, eres un ser maravilloso, hecho en más de la sensación de tu divino creador, y sé que lo vas a poder lograr, ¿vale? Contigo la piedra del azabache, que te va a dar mucha protección, te va a quitar el tema de adicciones ahí y te va a proteger de muchos riesgos. Otra piedra para ti que me dicen la amatista y que te va a dar victoria y mucho éxito. Carta para ti de amores de amor. Mucha gente se emociona porque dice, ay, el amor de la pareja. Cariño, amor eterno, te van a hacer entender después de este caos que es el amor propio. Este es el verdadero amor eterno, el amor a uno, ¿vale? Eso es para ti. Gracias. Padrísimo. Alejandra Coria dice, hola, buenas noches, desde San Juan, Argentina, diecinueve de septiembre del setenta y cinco. El número tres contigo, el tres contigo, necesitas hacer limpieza, el agua te va a ayudar. Justamente, mira, hablando de esta parte de la superstición, de qué te ayuda y qué no te ayuda, aquí el agua te va a ayudar muchísimo, créemelo, para que puedas limpiar energías densas. Puedes poner un vasito de agua en el buro donde tú duermes para que atraiga energía densa en la noche y ya el otro día le tiras al doble de, no en una macetita porque se te va a echar a comer, ¿vale? Bebe agua y agua, o sea, cuando te sientas de repente agobiada, mojate las manos, así sin jabón, mojatela y con esto te reseteas y vas a estar super bien. Sin culpa, deja de tener culpa de lo que pudiste haber hecho y no existe, ¿ok? Olvídate de las cosas del pasado que no te dejaron como esto bueno que tú pretendías. Te olvidaste de ti misma y ese momento de que empieces a hacer algo para ti. Tienes que aprender a decir lo que piensas de la forma correcta, ¿ok? Tú creaste la situación que estás pasando y tienes el poder absoluto de cambiarlo, cuestión de decisión. Y la piedra que viene para ti es el cristal de cuartos que te habla de pureza, importante, vas a tener éxito, felicidad, una seguridad y mucha fuerza para conseguir todo aquello que te propongas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo vas, Ani? ¿Aguantas unos dos más? Todos los que ustedes me digan, de verdad, estoy encantada, esto es mi pasión, no saben, me encanta. Bueno, a ver, a ver, vamos, vamos con Ana Patricia, dice 3 de abril del 65. 3 de abril, pero igual ahí comenten qué onda, me encanta saber. Viajar en el tiempo, este, Ana Patricia, ¿se llama? Ana Patricia. Ana Patricia. Aprender a viajar en el tiempo, a saber en el pasado, ¿qué tuviste que haber hecho de tu pasado y no existe? Vuelve a retomar tu guiado. Viajar hacia el futuro, es decir, pensar. Si la situación o lo que estás haciendo actualmente, en un futuro, ¿cómo te ves a dónde te va a llegar? Cambia y corrige ahorita para que veas lo que no quieres más allá adelante, ¿ok? Igual, no tengas este resentimiento, no tengas culpa de lo que no has hecho y vamos adelante con todo. Dicen para ti que sí te tienes que proteger contra las miradas, dicen las miradas pueden matar la protección ahí contra el mal de ojo. Hay que protegerte la piedra también de obsidiana, muy fuerte y muy buena para ti. Energía sexual, es como importante tenerla, por ahí como encontrar una pareja, una pareja correcta en la fase sexual, la piedra, hágate para ti, que te va a dar buena suerte, fuerza y habla de una nueva fase para ti. Y aprender a respetarte, ese es el principio básico. Si tú no te respetas, cariño, nadie te va a respetar a ti. Hace ese respeto, márcale al universo, y a la gente que tienes a tu alrededor, cómo quieres ser tratada. Respeta, quédate ese respeto. Muy bien, tengo aquí a Alin, Alin del catorce de julio del setenta y seis. Alin, vamos a ver. Número ocho. El color rojo lo están manejando contigo, es mucha fuerza, pero el rojo también me está diciendo que traes como mucha agresión, agresión por ahí de infancia, no sé, te veo como entre infancia y la adolescencia hay que quitar y hay que sanar esas partes, ¿ok? Y el rojo poténcialo tú en fuerza. Eliminar pensamientos negativos te va a llevar a tener como una mejor vida actualmente, ¿ok? Esos pensamientos de repente de agobio, esos pensamientos de tristeza, estaría chévere que te pusieras ahí como audios criminales que te ayudan en la noche a tener como pensamientos positivos, por ahí mando un mensaje y te puedo recomendar algunos. Tienes que tener visión a largo alcance, lo mismo, de lo que estás haciendo ahorita, situaciones y lo que hiciste del pasado, a dónde te ha traído y a dónde te puede llevar, ¿ok? Para que cambies esas cosas. Tener una reconexión con tus sueños, porque por ahí igual te están dando mensajes que quieren que ya empieces a trabajar y que ya te pongan las pilas. Grandes expectativas para ti, créelo, y los ángeles del romance te están ayudando, hay un romance en puerta o en una relación actual a que mejore. El cuarzo rosa, ciertamente, se manifiesta ahí también chamó la cáncer, que es el amor, y en búsqueda de una verdad, lo que tú quieres verdaderamente de tu pareja. Viene para ti. Entonces, potéselo ahí con el cuarzo rosa. Padrísimo, padrísimo. Yasmín Fajardo dice, yo quiero mi mensaje, diecisiete de marzo del setenta y dos. ¿Qué hay para ti? Ok. Sistema de circuitos, corazón. Sistema de circuitos que es, y esto es para todos. Si yo soy negativa respecto de la parte del dinero, a mí no me va a llegar el dinero. Como ejemplo, siempre les pongo, le debo a Marta y a mí Paco me debe. Yo digo, le voy a pagar a Marta con lo que Paco me debe. Como Paco no me paga el día que me dice, yo le he hecho mala onda a Paco y no le puedo pagar a esta chica. Entonces, esta chica me hace a mí. Y mi sistema de circuitos se bloquea. Y energéticamente yo no tengo para adquirir dinero de otro lado, porque estaba esperanzada que me diera este chico. Y lo mismo para él y para ella. Entonces, hay que limpiar este sistema de circuitos. A mí me llegan cosas y yo reparto todo y desde pequeño. Entonces, limpia tu sistema de circuitos. Lo tienes por ahí bloqueado. Sin intenciones ocultas en todo aquello que estás realizando. Es decir, nada oculto. Habla con claridad, ¿ok? De alguna manera viene también para ti la carta de la apreciación. Tienes que aprender a apreciarte y apreciar a la gente que tienes a tu lado. La cornalina es una piedra que te dice que es momento de recoger todo aquello que tembras. Que te perdones que no hiciste nada malo. En su momento hiciste lo correcto, ¿ok? Ya deja de estarte lastimando por esta situación. Y a evolucionar y a eso venimos a aprender aquí. Muy bien. Así. Nada más, este, mencionaba que Ani, limpia tu circuito. ¿Cómo limpias un circuito? ¿O de qué manera? ¿Cómo limpias el circuito? En pensamientos. El pensamiento es básico. El pensamiento, Leo. Si yo tengo pensamientos negativos de él. Un ejemplo, no tengo para pagar la luz concedido. No tienes para pagar la luz. Es que no traigo de una para caer en otra. Eso ya nada más falta que me orine un perro. O sea, esto, estoy creando un sistema de circuito negativo. Va lo mismo ahí con la superstición. Creo en esto, me levanté con el pie izquierdo, mi sistema de circuito ya lo bloqueé y todo el día me va a ir mal. ¿Cómo limpio el sistema del circuito? Hay muchos audios subliminales que hay que checar por el sitio de internet, una herramienta muy, muy, muy poderosa, muy mágica también, que puedes checar y en la noche aprovecha, tienes todo el subliminal y por ahí te comentan. Meditación, es una retroalimentación cañón, en estar meditando, en estar conectando contigo, que tú quieres. Yo siempre les digo, conecten con tu niño interno para que sepan qué quería su niño y si todavía le siguen dando eso a tu niño, si ya lo abandonaron. Eso es importante. Eso es importante. Esa es una forma de limpiar tu sistema de circuito. Cuídate, aliméntate bien. O sea, es un todo. Es un todo. Muy bien. Oye, Asia, Asia Segovia ya molesta porque dice, yo seguía y saca un puño, y saca un puño y golpea, dice, cuatro, cuatro de julio del sesenta y siete. Sí. Vamos a ver, Asia, contigo, el número seis contigo, seis tiempos para que se realice lo que aquí te van a decir, ¿ok? Este, de alguna forma tienes que saber que el dolor acumulado va a traer más desgracia y va a traer más tristeza a tu alma. Eso no es tan chévere. Hay que limpiarlo, hay que sanar. Yo les digo, o sea, lloren, pero lloren de forma bonita. O sea, lloren bien, no nada más a cada ratito, ¿ok? Aquí te dicen que tienes que limpiar y quitarte como dolor igual así que traes de cienito. El rubí contigo que te va a dar un equilibrio muy físico y muy en la parte sexual por ahí. Puedes tener problemas, no sé si tengas, discúlpame, pero me hablan por ahí como de químicos, hay que checarlo. Esto habla de resentimientos y de cosas que traes ahí a tu lado, que hay que limpiar cariño. El citrino contigo que te da fuerza y te va a dar mucha liberación y protección que necesitas. Cuarto, el cuarzo que te va a dar mucha paciencia, que es lo que necesitas para ti. Obviamente también me hablan de la posibilidad de una nueva pareja en tu vida, un resultado favorable respecto de un, como un examen o no sé, hiciste como un, estás promoviéndote para un puesto o quieres un trabajo, me dicen que el resultado es bueno y vienen nuevos principios para ti. O sea, hay un cambio, hay un cambio en tu vida, no les tengas miedo que este cambio es muy favorable y yo digo que va a durar un buen ratito. Así que este nuevo trabajo, este, que viene para ti, empieza a amarlo porque va a durar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Muy bien, ya se nos está acabando el tiempo, así que aplíquense, jóvenes. Vamos con Carlos Piso, dice 3 de marzo del 67. Ajá. 3 de marzo del 67, Carlos, vamos a ver qué me da contigo. Aprender a desafiar la gravedad, es decir, no tengas miedo de crecer, no tengas miedo de elevarte, quítate miedo, inseguridad, en ese costalito de piedras que traes, que te ancla, no te deja absolutamente nada, date oportunidad de crecer, te cree en ti porque tienes la capacidad. Este, límpiate, para ti te hablan mucho de la harina y el agua de mar, el agua salada te ayuda mucho a que te refresques y a que te renueves, si tienes oportunidad de ir a la playa y si no, pues el agua ponle sal marina y empieza a hacer algo. Tienes que recuperar la chispa para que puedas atraer todo aquello que es para ti, ¿ok? Definitivamente tienes que aprender a honrar y confiar en tus sentimientos, seguir adelante sin miedo en esta idea o en esta propuesta que te hicieron, por más descabellada que te vea, yo creo que es lo correcto, la piedra celestina contigo, que te habla de nuevas experiencias que encuentras y la piedra de azabate, que te va a dar mucho. Eso es lo que viene para ti. Ok. Muy bien, a ver mi querido Leo, Diana Molina creo, sí. Diana Molina, 20 de agosto del 63 y ya no manden, ya no manden porque no queremos quedar mal, entonces creo que ya después nada más de Diana sigue Fernando Castañeda y ahí nos quedamos y ya regresamos con Ani para concluir, ¿no? Oye, oye, había Roger, pero bueno, venga, venga, Ani. A ver, Diana. Ani, te me muteaste. Te me muteaste. Está silenciada. Se te silenció el micrófono. Mientras, decimos a la gente que, pues gracias por todos los comentarios. Doris, Mau, dice, no, ya no dio mi fecha. Doris, vuélvelo, vuélvelo a mandar, Doris, por favor, porque el timeline se va corriendo y como yo ya entré después a ver los mensajes, este, ya no vi el tuyo, entonces mándalo todavía y alcanzamos todavía a cerrar contigo. Perdón, Ani, a ver, creo que ya estás. Perdón, con la chica que estábamos, este, habla de responsabilidad, no sé si me escuchan bien, que se responsabilice de todo aquello que va a realizar, de las cosas, porque viene un panorama grande para ti, es ver el panorama completo para que tomes la mejor decisión. Dos caminos a elegir. Yo sé que vas a tener la conciencia y vas a tener la claridad para elegir el correcto en tu vida, ok, lo correcto en tu vida. Para ti, tiene la piedra lunar, te tienes que dejar atrás el pasado y confiar en tus intuiciones, tienes que liberarte del miedo, esto es básico. Si están las oportunidades, tenemos la inseguridad, por eso digo, límpiense, armonícense, porque pueden pasar y las oportunidades a veces se dan nada más una vez, entonces hay que aprovecharlas. En tu caso, viene algo padre, pero tienes que liberarte de este miedo y de esta angustia, ¿vale? Es lo que viene para ti. Julián Soria, catorce de enero del setenta y nueve. Ok, vamos a ver, el diamante es una piedra muy, muy fuerte para ti, quiere decir que eres una persona que, pues bueno, o sea, te gusta lo bueno y aparte que te gusta lo bueno, vas por ello, o sea, tienes mucha capacidad, tienes mucho intelecto, hay que conectar con todo aquello que dejaste inconcluso, cerrar todos esos ciclos para que puedas darte oportunidad a algo nuevo. Un crecimiento y una oportunidad en el trabajo en el que te desempeñas viene para ti fuerte, nuevamente te hablan del diamante en bruto, púlete, porque sí vas a obtener como ese puesto grande para ti. Como tener más acercamiento con un hijo, más acercamiento con una persona pequeña en tu casa, dicen que estás en el camino correcto, el número ocho contigo y como paz, armonía ahí en tu hogar, es lo que viene para ti. Bueno, pues ahí está. Y Doris Mock, Doris Mock, que es la última, ¿verdad? Y Doris, ¿verdad? Querido Aro. Doris, vamos a ver. A ver, creo que ya estoy ya. La piedra de la perla, perdón, estoy ahí con Doris, ¿sí? Piedra de la perla que te va a dar mucha fuerza y mucha paz, hay un momento de cambio para ti, compartir la llama, yo creo que eres una persona como muy bondadosa, como muy de dar, pero hay que compartir de manera correcta, me dicen, ¿ok? En la transformación global que se te quiten inseguridades y todo, vas dentro de la parte de la gente y de la humanidad que está hacia lo positivo, para ti viene un cambio, te quitan como ansiedades, ambicias, te traes ahí de pronto de tiempo atrás y vas a estar más en prosperidad, dicen, porque tienes el poder de la prosperidad para ti. Tú y tus seres queridos están a cargo, el sistema nervioso está mal porque trae mucha presión respecto de eso, tus hijos, tranquilas, tus hijos están bien, me dicen una carta para ti, y también otra piedra que quieren, el topacio, que te ayuda a nuevas inspiraciones y un talento que no tienes ahí, bueno, que lo tienes más bien y que no lo has desarrollado, lo tienes que desarrollar, es algo que tienes para ti, ¿ok? Eso es lo que viene. Oye, Lalis, Lalis, Bior dice, hagan otra sesión, tampoco leyeron mi fecha, y fui la tercera, ahí sí le tocó a Lito. No, no, la tercera, ¿de qué bloque, oye? Me está diciendo, a ver, Lalis, manda, tú eres la última, tú eres la última, pero mándame la fecha, y ya para cerrar contigo que no se haya quedado nadie, mientras manda la fecha, mi querido Leo, Ani, te quiero preguntar, Ani, ¿dónde te encuentra la gente y tus redes sociales? Ok, me encuentran, estoy, página en Facebook, fan de Ani, analízame, estoy arroba, Ani, analízame, en TikTok, y en Facebook personal, Ani, analízame, estoy como muy... Ok, ahí directamente, ahí directamente la gente, obviamente te consulta, se ponen de acuerdo, me imagino que haces lectura presencial, pero con esto de la pandemia todavía no es recomendable, se puede hacer igual, vía streaming, vía Zoom, vía WhatsApp, todo eso, ¿verdad? Así es, es como lo estoy trabajando por ahora. Ok, Lalis, Lalis ya mandó, ahora sí, esta es la última, Ani, 19 de abril del 90. Ok, te has olvidado de ti misma, tienes que hacer una actividad física para recobrarte y quererte y gustarte en cuestión física, me dicen, o sea, tienes capacidades, eres muy responsable, pero hay que responsabilizarte también con tu digo por aquí, ok, este, vienen para ti cosas lindas, de pronto puedes sentir agobio respecto a una situación laboral como incómoda, no como tú quisieras, pero créeme que es una etapa nada más, pronto vas a volver a estar como a ti te gusta. Tienes que aprender a comunicarte con tu comunidad, o sea, creer en alguien, porque de pronto puedes tener como inseguridades y se van a, de alguna manera, a reposar con esta creencia. Tienes que analizar opciones, para ti vienen tres opciones, tres opciones a realizar y, este, dos son como las correctas, de ahí, pues, a ver con cuál, cuál es, desde el cristal de cuarzo contigo, que te habla de mucha felicidad, te va a dar seguridad, te va a dar mucha fuerza, la alejandrina te va a ayudar mucho con el amor y la contención, primero para contigo y después para lo que tú quieres, el número cuatro, me vuelven a decir contigo, ¿vale? Eso es lo que sale. Oye, pues, buenísimo. Sí. ¿Qué pasó, Luis? Comenta. Doris dice, muchas gracias, Ani, mi preocupación principal la supiste rapidísimo. Y los comentarios que estaban anteriormente, que es la retransmultación de las personas que les estuvo dando esta guía, pues, también estuvieron muy contentas con lo que les decías, por ejemplo, Dulce María, me dice, ah, bueno, es que esto ya fue desde antes, les digo que se van perdiendo los mensajes, pero por ahí, el libro que muchas gracias, excelente regalo de cumpleaños, esta guía, ahí está, el libro, feliz cumpleaños, hermano, espero que lo estés pasando bien, y pues, por acá, también he leído otro, este, Jazmín, dice, me hace todo sentido del mundo a limpiar circuitos, menciona a Miquel y a Jazmín Fajardo, en retroalimentación a los comunarios, Dulce María Mesa, ¿de dónde podemos consultar de manera particular? Ya por ahí, una radio, la red de una radio, pusieron el Facebook de Ani, Ani, analízame, así la encuentran, te escriben directamente, y ya, ella, pues, contesta, ¿eres tú quien contesta, Ani, o Ani va a contestar? No, estoy yo, soy yo, me encantaría que pudieran, este, dejar comentario en el enlace que pusimos de este en vivo, porque los inbox, el mes, como complicado, este, de pronto contestando, pero si dejan mensaje aquí, de verdad, súper padre, este, pues, bueno, que digan que vienen de aquí, y ahí hacemos algo, algo gratis. Ya, ya, ya está, ya, solita, ya digo. Sí, es que fíjate que es complicado, Leo, Ani, amigos que nos están viendo, es complicado, pues, obviamente, luego contestar tantos, yo sé que, pues, Ani es muy amable, y es muy activa, le encanta lo que hace, por supuesto, es evidente, pero, sí se cansa, por supuesto que uno se cansa de tener la atención y estar concentrado, y, pero sé que hay mucha gente, además, que no se atreve, y por razones obvias, y es muy, muy respetable, pues, a preguntar aquí, en un en vivo, donde hay gente igual que te está leyendo, entonces, para esa gente que no se atreve, Ani, ¿qué tenemos para ellos? ¿Te atreverías a darles ahí alguna sesión especial, nada más por tratarse en el radio? Sí, de verdad, este, Maro, yo, contenta, agradecidísima, de que me hayan abierto las puertas de su casa, y de verdad, con todo gusto, este, es lo menos que puedo hacer, o sea, dar ahí, este, cortesías, en lectura, lectura, para que conozcan completo mi trabajo, nomás que digan que vienes de parte de Maro, y con todo gusto. Órale, pues, ahí está, ya lo acaba de sacar, Ani, mi querido Leo, a las personas que nos escriban inbox, desde que acabe este programa, ¿hasta cuántas, Ani? Este, pues, no sé, tú, dime, damos diez lecturas gratis, diez. Quieren guías espirituales, damos unas cinco guías espirituales, órale, órale, qué padre, diez, diez personas que estén interesadas en recibir una lectura, privados, tranquilos, completamente a solas con Ani, las diez primeras personas que nos escriban a una radio, en el inbox de una radio, yo quiero, y órale, padrísimo, ¿no? Padre, oye, oye, aquí, dice Leo, dice Leo, dice Leo, oye, estoy el primero, soy yo. No, 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 no estaba saludando, bueno, saluda a Charo, pero no me acuerdo el nombre, la persona que mencionó, dice, aquí, éramos este lugar donde está Ani, ¿ahí es tu lugar de trabajo, Ani? este no yo tengo mi consultorio que está en la parte de acá abajo y está súper bonito mi consultorio, pero ahorita decidí ponerles este espacio bonito específicamente para ustedes de verdad con mucho gusto, este no es mi lugar de trabajo pero con todo el cariño para ustedes se quedó muy bonito, muy bien, te felicito y pues esto está padrísimo Maro, algo más por ahí estaba buscando ese comentario que tú decías si lo alcancé a leer que sé que estaba muy bonito el escenario pero la verdad es que se pierde, van escribiendo y el timeline luego ya no lo puedes regresar y se pierde, entonces, pero sí por supuesto que está muy padre, está muy ad hoc, yo veía igual que tienes una vela que tienes ahí, está atrás unas flores muy bonitas, tienes luz que es importante me imagino para protegerte tú mientras estás leyendo, entonces está padrísimo oigan, están escribiendo yo quiero, yo no, es en inbox aquí no se tienen que meter cuando acabe el programa cuando acabe el programa en una radio se meten ahí al inbox al mensaje y ahí ya ponen yo quiero este la lectura de cartas con Ani y con mucho gusto si ella dijo que 10 entonces pues en cuanto acabe ahí pueden escribir ¿no milito? exactamente exacto más correcto más exacto no lo pude decir que mi querido Maro entonces pues es padre ustedes lo pueden ver ahí nomás y ya dirigimos directamente a mi querida Ani las personas que vayan algo más que quieran agregar quiero Marito ¿tú quieres que trajen algún tipo de guía alguna algo yo yo en lo particular no tú sabes que yo no soy muy pero tú sí pero tú sí le puedes leer le puedes leer rápido a Leo este su no espérame es que a mi ya me da un poquito de no miedo pero yo ya digo es que siempre no tienen cosas y se va aplazando esto sabes bueno a ver que te dice Ani a lo mejor oye nunca te habían leído como Ani que te dice los tiempos a lo mejor ya está más claro que te digan cuáles son tus tiempos a ver vamos a hacerlo pero en lectura en lectura privada vas a querer para que te sea más amplio vamos a ver preguntas bueno número cuatro cuatro tiempos contigo y también me manejan el número cinco ok número cinco y cuatro tiempos vamos a ver qué hay para ti felicidad es algo que tienes ahí en la puerta de tu casa es para que ya entre y no le das como la oportunidad date ese chance dale la oportunidad a que llegue a tu vida esta felicidad la felicidad está dentro de uno mismo o sea no está en otra persona o en otra situación está para ti hay alguien también del cielo hay alguien que un ser querido que está como muy al pendiente de ti y también tienes como guía angélica viene el arcángel Uriel contigo que es el arcángel de la prosperidad del trabajo algún negocio algún proyecto o algo que tienes en puerta que te realiza la abrí la carta que por favor a que es para ti porque aquello que por derecho divino te corresponde es tuyo recibelo ya la carta de la muerte de la muerte que quiere decir ya termina con este ciclo o con esta idea de la muerte o sea al final del día todo tiene un principio y todo tiene un final es terminar con esta idea de que se muere o que se muere ya me trabé ok como que ya te trabaste me trabaste me trabaste ya te trabaste ok se trabó Leo pero tú si estás tú si estás me trabí me trabí tú si estás tú sigue tú sigue entonces es terminar con esa creencia para que las cosas igual se den desactivar una energía negativa que tienes ahí como muy negativa y lo que es el estrés o sea libérate desestrésate estás demasiado abrumado ok el gran escape te va a ayudar a solucionar te va a ayudar a poder obtener esto que necesitas tu intuición es real y confiable las cosas que te van a dar como tú las quieres ten pensamientos positivos genera los porque eso va a dar resultados es momento de abandonar una situación mal sana algo que te está abrumando o como que te está diciendo no, no va por ahí esto no o sea quítalo al bravo y empieza a pensar en cosas positivas fíjate dice rezar va a ayudar mucho a la situación no es como que propiamente un reto o sea comunícate con quien tú crea ten fe en algo para que esta parte se resuelva para ti y en la carta te hablas de la libertad 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 para contigo donde estés como estés trabajando lo que tengas todo sentirte en libertad la piedra angelita y el ágata son piedras que vienen para ti cuarzo bufilado también que te da y te pide que tengas paciencia para darte esta estabilidad y seguridad ¿vale? eso es lo que viene muy bien si hay parte de la información que no hayas recibido porque te pasmaste hermano te invito a que veas la repetición en cuanto termina este programa disponible facebook.com de Guadalos de Radio hasta mala suerte tengo con el internet cuando me están diciendo ni algo que lo del circuito mira ya lo estás repitiendo el circuito y ahí lo que le estamos diciendo que ya se desbloquea justo te pausas oye bueno poco a poco hoy no me bloqueé tanto ayer ayer estuvo pésimo el internet hoy dije va a ser un buen día mira limpieza del circuito aplicado check in perfecto me gustó eso es mira hay momentos hay una canción que apenas digo no un video que vi de una chica que cantó en estos programas de reality show pero una canción y pues ya al final le dice que yo ando con una canción y que desea y tal y la canción siempre dice que va a estar bien todo va a estar bien y todo va a estar tranquilo y que todo está en la mente y siempre hacia arriba el tema de la autoestima y la energía pero ella subía de un cáncer y entonces ella estaba en la etapa final y aún así seguía escribiendo música seguía escribiendo letras y haciendo como cosas y esa era la mensaje que ella quería dar no hasta no importa en el momento que te encuentres siempre trata de aceptarlo recibirlo como viene y saber manejar la situación si no sabes lo que no pasa nada aprendiendo entonces por ahí va digo ahorita mantener el tema de la felicidad y que Ani pues es importante al menos está bien es algo que te mantiene día a día estar tranquilo y estar muy bien pues Ani muchas gracias que Dios te bendiga seguimos en contacto para ponernos de acuerdo en una segunda parte que ya quedamos que sí pero aparte la gente lo estaba pidiendo entonces pues apelamos a tu buena voluntad para que repitamos yo encantaba de la vida de verdad es un placer poder estar aquí y servir de aquí a ayudar un poquito en lo mucho que a mí me han ayudado en mi vida muy bien muchas gracias tengan ahí mucha superstición pero de la bonita moderada claro y atraigan muy bien muchas gracias Ani mi querido Leo el lunes ¿qué tenemos hermanito? mira como nuestra la que nos está ayudando en redes sociales va a estar en la entrevista está ahí ya macheteándola ahí en los comentarios no se pierdan por favor el lunes ah sí ya vi tenemos una entrevista muy interesante no pude estar en esta ocasión pero está Maro y mi querida Yasmin Fajardo que bueno que hay Yasmin bien contenta nunca tiene tiempo para nosotros pero ese día tuvo el tiempo correcto y el tiempo exacto y dijo pues sí voy y por qué no pues van a tener una buena entrevista con nuestro querido Omar Quierro que es muy amable que a mí se me ha negado mucho la entrevista con Omar Quierro la vez pasada también no la entrevisté yo y ahora tampoco pude pero bueno ya vendrá pero te quiere te quiere bien te quiere bien mando un saludo al flaco mejor de mí pero le mando ese flaco me quiere bien esa toda pero bueno no se pierdan lunes ocho de la noche Omar Quierro aquí en los estudiantes con Maro y el tiempo ya saben el horario ocho de la noche fueron a radio adiós un abrazo fuerte gracias por tu tiempo y por esta buena este por esta buena terapia que nos acabo de dar muchísimas gracias gracias a todos buenas noches mi querido Leo que Dios te bendiga hermano que Dios bendiga a todos los que nos están viendo así es hasta lunes adiós bye 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 bye